... Fallece el expresidente de Cantabria y exalcalde de Santander, Juan Ormachea, a los 81 años. Estaba retirado de la vida política desde finales de los 90. Fue presidente del gobierno de Cantabria en dos etapas, entre el 87 y el 90, cuando fue investido como independiente en las listas de la entonces Alianza Popular y entre el 91 y el 95 al frente de su propia formación política denominada Unión para el Progreso de Cantabria. Antes de concluir el mandato, en 1994, dimitió de su cargo debido a una sentencia judicial que lo condenó a seis años de prisión y 14 de inhabilitación, aunque permaneció como presidente en funciones. Descanse en paz, Juan Ormachea, por el que mañana se ha decretado día de luto oficial y para el que los principales líderes de Cantabria han tenido palabras de afecto a lo largo de la mañana. En cuanto a la pandemia, la última hora pasa por anunciarles que Cantabria prolongará su cierre perimetral y el confinamiento de los municipios hasta el 16 de diciembre. 14 días más de lo previsto inicialmente por el gobierno que decretó estas medidas hasta mañana, día 2. Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que avanza que si se pudiera levantar antes esa restricción de movilidad, se haría, pero por cómo vamos, no va a ser previsible. Así, la prohibición de entrar y salir de Cantabria y de cambiar de municipio, excepto para causas justificadas, se amplía hasta justo antes de las Navidades. Reconoce que es doloroso tener que mantener estas medidas, pero no queda otro remedio porque hay personas que sufren o incluso están pagando la pandemia con su vida, ha dicho, tras recordar la cifra de fallecidos en Cantabria por coronavirus. Y aunque la evolución del virus está siendo favorable en los últimos días y está bajando el número de contagios diarios, todavía es una cifra muy alta y sigue habiendo muchos casos en hospitales y en las UCIs. Y es que se necesitaría tener menos de 60 casos diarios para levantar estas restricciones. Señala también que no se pueden hacer previsiones de cómo vamos a estar en Navidad, pero en todo caso tendría que haber un nivel muy bajo de contagios para poder levantar las medidas actualmente en vigor. Las cuentas de explotación de Cantur cerrarán este año 2020 en negativo, con una caída de ingresos que podría rondar los 7 millones y medio de euros respecto al año anterior. Si se mantienen las restricciones que están obligando a mantener cerradas la mayor parte de sus instalaciones turísticas y con un uso muy residual, las que permanecen abiertas, como es el caso de los campos de golf, Abra del Paz y Nestares. Así lo ha reconocido en el Pleno del Parlamento Regional la consejera de Turismo y presidenta del Consejo de Administración de Cantur, la regionalista Marina Lombó, quien explica que los números definitivos de esta sociedad de promoción turística a cierre del año dependerán de la evolución de la pandemia y también de si finalmente se permite o no abrir la estación de esquí de Alto Campo. Atribuye estos resultados negativos al impacto de la pandemia en sus instalaciones, que han obligado a mantenerlas cerradas durante varios meses. También a las campañas de gratuidades a las instalaciones puestas en marcha por el Gobierno de Cantabria, asociadas al consumo en bares, restaurantes y cafeterías de la región, con el objetivo de apoyar al sector de la hostelería y el turismo y ayudar a paliar en parte el impacto de la pandemia. El pasado año Cantur tuvo una cifra de negocio de más de 22 millones de euros y este año a 31 de octubre apenas se superaban los 14. Según ha indicado, la previsión para final de año no es buena y si se mantienen las actuales restricciones, los ingresos serían 7 millones y medio inferiores a los de 2019. Cantur tiene, por otra parte, 389 trabajadores, de los que 323 son fijos, 40 eventuales y 23 fijos discontinuos. De estos últimos, solo cuatro se encuentran trabajando en el Museo Marítimo. Y otros a los que no les salen las cuentas es a los hosteleros. Por eso, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria ha convocado para el viernes una concentración, una nueva concentración frente a la sede del Gobierno regional para pedir consideración con un sector que está al borde del abismo, aseguran. Con esta concentración, que será a partir de las 11, se quiere también dar visibilidad a la situación en la que se encuentra el sector. Animan a participar en ella todo el sector de la hostelería y el turismo, así como a los taxistas, productores, distribuidores, cerveceras y bodegas, entre otras empresas afectadas por la crisis del coronavirus. La asociación ha recalcado la obligatoriedad del uso de la mascarilla y distancia mínima interpersonal de metro y medio. Con esta concentración, la asociación continúa con las movilizaciones para pedir medidas de apoyo al sector ante el impacto que en él está teniendo la pandemia y las restricciones adoptadas para evitar la expansión de los contagios. Vamos ahora con el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, en que ha confirmado a la alcaldesa de Santander que los proyectos que el Ayuntamiento considere importantes para la ciudad serán inmediatamente asumidos y comunicados por parte del Gobierno de Cantabria a las instituciones nacionales para ser financiados por los fondos europeos, tanto los que tienen que ver con la innovación, ha señalado Martín, como los que se relacionan con la mejor gestión del agua, materias imprescindibles para la sostenibilidad. Ya digo de antemano, todos aquellos proyectos europeos que el Ayuntamiento de Santander entienda importantes para la ciudad serán de forma inmediata asumidos y comunicados por parte del Gobierno hacia las instituciones nacionales, tanto los que tienen que ver con la innovación como los que tienen que ver con la mejor gestión del ciclo del agua. La alcaldesa, en una reunión que ambos dirigentes han mantenido con parte de sus respectivos equipos de Gobierno, ha pedido a Martín que presente el proyecto del Centro de Innovación de Santander y el de sensorización de toda la red de abastecimiento de agua de la ciudad relacionado con la gestión eficiente y la sostenibilidad de los recursos hídricos que está presupuestado en unos 12 millones de euros y podría realizarse por fase. Centro de Innovación de Santander, un edificio para tener centralizadas todas las cometidas de innovación y también un proyecto Smart Water que es la sensorización de toda la red de abastecimiento de Santander para el objetivo de desarrollo sostenible de la gestión eficiente de los recursos hídricos. Efectivamente, en Santander, como bien sabemos, no nos sobra el agua y si podemos dar una herramienta a todos los santanderinos para que gestionen ese consumo eficiente y también para tener monitorizado todo el sistema de fugas, pues sería importante. La reunión ha tenido como objetivo la coordinación de los proyectos y recursos del Ayuntamiento con el presupuesto de Cantabria para que se complementen. Me gustaría sinceramente cuando esto del COVID pase, los ciudadanos de Santander y de toda Cantabria puedan decir que los políticos de Cantabria estuvieron a la altura de las circunstancias. No son momentos para discutir, no son momentos para pegarse, no son momentos para competir que ya llegará cuando lleguen las campañas electorales, alcaldesa, en este momento son momentos para colaborar y para mostrar nuestra capacidad de gestionar por el bien de los cántaros y de los santanderinos. Con respecto al comercio, tanto Martín como Igual coinciden en la necesidad de coordinar las acciones y los productos de ambas administraciones. Quizás es cierto que nuestros presupuestos no están territorializados, es decir, de nuestro presupuesto no se dice cuánto es para Santander, pero la realidad es tozuda, de los cheques de resistencia, de los cheques de autónomos, más del 60% han ido para establecimientos autónomos de Santander porque el peso porcentual, lógicamente, de las empresas, de los comercios, de los autónomos de todo Cantabria, pues en una parte importantísima se centra en Santander. Y ayer lunes comenzaba en la Catedral Santanderina la novena de la Inmaculada Concepción de María, que será presidida por el Cabildo Catedralicio. La novena se rezará hasta este viernes en la misa de las seis y media y de sábado a lunes en las Eucaristías de las ocho de la tarde. El martes 8 de diciembre se celebra la Solemnidad Inmaculada Concepción de María mediante una Eucaristía que oficiará nuestro obispo a las doce en la Catedral. Durante esa jornada se conmemorará también el día del seminario con el lema Pastores Misioneros. En esta ocasión se hace coincidir con la festividad de la Inmaculada porque en la jornada del 19 de marzo, día de San José, se estaban viviendo las semanas de confinamiento. Además, con el inicio del ciclo litúrgico del Adviento que se comenzó a celebrar este domingo, la Iglesia tradicionalmente venera de una forma especial a María. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, mediante la bula Inefabilis Deus, definió como dogma de fe la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. Enfrentarse a situaciones clínicas de emergencia y aprender a trabajar como equipo es el objetivo del proyecto de innovación docente y gestión de recursos en crisis en situaciones de urgencia que se ha puesto en marcha en este primer cuatrimestre del curso 2021 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Es un proyecto de innovación docente basado en simulación, liderazgo y coordinación de equipos de alto rendimiento. Entonces, el objetivo está destinado para alumnos de sexto curso de Medicina y nuestro objetivo es que se enfrenten a situaciones clínicas de urgencias o emergencias y sepan trabajar como equipo, con un líder organizando la situación clínica y con un equipo de compañeros que sepan ayudarle. Entonces, ponemos a los participantes ante una serie de casos clínicos para que demuestren su destreza como médicos y enfrentando esas situaciones clínicas muy complicadas. Y el paradigma de esas situaciones clínicas son el paciente que está en parada cardíaca. La principal ventaja que ofrece este programa es que los estudiantes se enfrentan a situaciones muy graves, pero con la ventaja de estar trabajando con un maniquí. Para ello tenemos un equipo de maniquí de alta resolución de la ERDAL, de resucitación cardiopulmonar, donde nos permite registrar tanto las compresiones como las ventilaciones que se hacen al paciente y que sean con la adecuada velocidad y con la adecuada profundidad. Entonces, bueno, es una herramienta totalmente pionera y que pensamos que a los estudiantes les está gustando mucho. Y nos vamos con una cita para el próximo sábado día 5 a las 5 de la tarde. Los protagonistas, los integrantes de la Billy Bombang, que ofrecerán una actuación de una hora de duración en el Palacio de Festivales de Cantabria. El grupo de música rock para niños y apto para mayores, formado por el líder cantante y guitarrista de La Sonrisa de Julia y por el batería Marcos Cao y Raúl Delgado, respectivamente, harán las delicias de pequeños y mayores en estos tiempos de pandemia. Hacen letras con mensajes en los que creen. Por eso, sus valores a la hora de escribir para niños son el poder de la imaginación, la amistad, la ecología y el respeto por el planeta. En Billy Bombang generan música y contenido cultural para todas las edades. Este miércoles, a las 10 y media de la noche, no te pierdas, en cine de autor, hoy empieza todo. Maravillosa película, una de las grandes obras maestras de los últimos años. La lucha del director de una escuela infantil de un barrio marginal por salir adelante. Una película de visión obligada que nos reconcilia con el cine y con la vida. La duración de un relato es como la de un sueño. No decidimos ni el momento en que nos dormimos ni en el que nos despertamos. Y, sin embargo, avanzamos, continuamos. Quisiéramos hacer un gesto, tocar al personaje, mimarlo, cogerle la mano, por ejemplo. Pero nos quedamos ahí, sin hacer nada. Habrá pasado toda la vida y no habremos hecho nada. Popular Televisión Cantabria. Nos gusta el cine. Miércoles 2 de diciembre de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo cubierto con lluvias generalizadas, remitiendo por la tarde y disminuyendo la nubosidad. Cota de nieve entre los 1.400 y los 1.800 metros, bajando hasta los 1.000 o los 1.200. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Caerán heladas débiles en la cordillera y soplará viento flojo del norte y nordeste más intenso en el litoral durante la primera mitad del día. Máximas en Santander de 13 grados y mínimas de 10, entre 12 y 9 grados en Torrelavega. Potes máximas de 9 y mínimas de 4, entre 7 y un gradón reinosa y por último Castro Urdiales máximas de 12 grados y mínimas de 9.